la duración del curso de inglés yo estoy inscrito al de inglés quisiera que me lo repitiera por favor que no lo escuche muy bien en este caso la duración del curso de inglés es de un mes perdón, perdón, casi no se escucha ¿me logran escuchar? ahorita sí se escucha pero de repente como que se le va el volumen se queda sin sonido en este caso comentarles que el curso de inglés dura lo que es un mes estamos iniciando este lunes 30 de octubre y yo espero si no hay reprogramación de cursos y si no tenemos ningún contratiempo ustedes pueden estar finalizando sus clases por ahí por el jueves 23 de noviembre entonces si hacemos la cuenta son 16 videoconferencias de una hora con el trabajo de plataforma son las 40 horas ok, y eso es todo todo el curso no hay más no, comentarle que eso es el módulo el curso como tal sí dura lo que son 15 meses eso depende si usted se inscribió desde el básico 1 ahí sí son 15 meses ah, ok eso era lo que me quedaba la duda porque 40 horas me parecía muy poco ¿verdad? sí, sí pero si estamos así en 15 meses sí, ahí sí estaríamos estaríamos excelente perfecto este, igual vamos a esa era la consulta vamos a proseguir con lo que bueno, para terminar lo que es la diapositiva y nos vamos a quedar siempre resolviendo algunas dudas o algunas consultas que ustedes tengan las políticas de asistencia eso también es importante necesito que hagamos bastante hincapié porque INSAFOR nos auditan lo que son las clases de la nada ustedes pueden ver a alguien del INSAFOR que ande por ahí y es porque está auditando lo que son las clases eso es para ver que ustedes le estén bueno, estén conectados entonces comentar la verdad la asistencia a las clases como mínimo debe de ser del 80% eso quiere decir que ustedes solo tienen el 20% para faltar a las clases aquí sí ustedes tienen que ser conscientes en qué momento ustedes van a saber usar este 20% si es que es necesario usar este 20% si ustedes pueden complementar lo que es la asistencia a las clases al 100% sería lo mejor porque cada minuto es contabilizado si usted se conecta 5 minutos nosotros a la hora de sacar un reporte vamos a poder verificar que en efecto usted se conectó 5 minutos así sea un minuto el reporte lo contabiliza entonces ustedes sí consideran verdad que si cada uno se eligió el horario es porque en ese momento va a tener la disponibilidad de poder conectarse completamente los 60 minutos los 60 minutos a la clase el avance de la plataforma de aprendizaje en este caso la plataforma de aprendizaje nosotros la estaríamos avanzando ya sea diariamente después de finalizar lo que son las clases o ustedes la pueden ir trabajando a medida de la semana como les hacía mención el inicio de clases es este 30 de octubre en los horarios que ustedes establecieron que puede ser el horario de 7 a 8 de 8 a 9 o de 9 a 10 de la noche es importante tener lo que es la camarita encendida para lo que son las clases ahí sí por favor si en algún momento ustedes pues no pueden tener la cámara encendida porque se puede dar el caso que yo vaya en el transporte público o quizás de camino a mi casa no puedo llevar la camarita pero ustedes le pueden hacer mención al teacher por X o de motivo voy a estar un momento con la cámara apagada pero esto es para que él esté sabedor y quizás no le tenga que estar preguntando en esos momentos pero de lo contrario si necesito que tengan la camarita encendida los 60 minutos que dura la clase el trabajo en la plataforma como les hacía mención esto es un trabajo que ustedes van ahí viendo lo que son las clases las clases son como complementares a lo que es la plataforma de aprendizaje luego de que ustedes completen su plataforma de aprendizaje como mínimo al 80% ustedes van a obtener lo que es su certificado verdad o su diploma este diploma se les va a estar mandando por correo electrónico cuando ustedes reciban el diploma necesito que nos puedan confirmar de recibido no sé si tienen alguna duda alguna consulta hasta este momento yo tengo una consulta dígame también tengo una duda perdón si yo quiero saber comenzamos el módulo 1 y dura me parece que 15 meses no voy a ir mal cada módulo dura un mes el curso completo de inglés y dura 15 meses entonces como nosotros comenzamos a nivel básico el primer módulo ¿verdad? si querías si pasamos este podemos seguir avanzando o solamente están dando la oportunidad solamente para un tiempo determinado no 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 ustedes siempre y cuando cumplen con lo que es el 80% en las clases y el 80% de asistencia ustedes pueden continuar con el con el curso ahí si nosotros no lo vamos a estar parando esto es siempre y cuando ustedes cumplan con la asistencia y el trabajo en plataforma ya que estos dos van atados de la mano si por ejemplo si yo me conecté los 60 minutos a las 16 videoconferencias pero no termine mi plataforma de aprendizaje es como que nunca me haya conectado entonces por eso vamos a estar haciendo presión en el aspecto de que ustedes puedan complementar su plataforma de aprendizaje en el tiempo indicado esto es para que ustedes no tengan ningún atraso a la hora de finalizar lo que es el curso hola bueno si en caso por ejemplo yo voy a iniciar en el módulo 3 digamos paso ya avanzado que creo que es el siguiente o hacen algún tipo de entrevista para avanzar aún más o siempre se tiene que seguir nivel por nivel o módulo por módulo o hay chance de avanzar aún más dice que en este caso usted podría hacer sí correcto en este caso usted podría hacer lo que es una prueba de nivelación pero esa prueba de nivelación se le estaría pasando ya casi que al finalizar el módulo bueno nosotros podemos ver que en efecto usted ya pasó con lo mínimo esperado ¿verdad? pero sí se le puede hacer lo que es el examen y se puede avanzar ah ok perfecto gracias bueno yo tengo una duda una duda sí en mi caso yo voy a comenzar a trabajar en horarios rotativos entonces no sé si van a haber ocasiones en las que yo voy a estar trabajando cuando esté la clase pero igual usted mencionaba que las clases las iban a subir a YouTube y si yo trabajo en la plataforma siempre me contaría fíjese que en este caso sí es importante que usted se pueda estar conectando si digamos en algún momento en su trabajo quizás usted no pudiera estar de lleno en lo que es la clase pero al menos dejar que los minutos se contabilicen en lo que es la clase porque por ejemplo si usted no se conecta cinco días probablemente usted no llegue al 80% entonces como les hacía mención aquí sí es necesario que la asistencia y la plataforma vayan de la mano muy buenas noches buenas noches yo tengo una inquietud fíjese que mi pareja aplicó para el curso de Excel entonces él envió todos los documentos escaneados al final a él no le enviaron por WhatsApp de recibido y este no le enviaron este último mensaje que nos enviaron hoy con el link de esta conferencia no sé qué pudo haber pasado vaya en ese caso una consulta los documentos los mandó por WhatsApp o por el correo ya lo logré los mandó por WhatsApp por WhatsApp vaya si usa y lo que yo les recomiendo es que los puedan mandar por correo porque muchas veces en WhatsApp los documentos después de cierto tiempo ya nosotros ya no los podemos descargar entonces siempre los documentos los pueden mandar al correo de soporte arroba ingles corporativo y igual es donde a usted le van a llegar lo que son los enlaces ahí pueden mandar sus documentos para nosotros poder verificarlos y pueden empezar lo que es el trámite de la beca perfecto gracias bueno gusto buenas noches tengo una duda buenas noches mi duda es por ejemplo finalizamos el módulo para iniciar el siguiente posterior claro antes de cumplir todos los requisitos es necesario volver a enviar toda la documentación llenar el formulario o ya no va a ser necesario en este caso lo que nosotros le vamos a estar solicitando la ficha en línea si siempre ustedes la van a tener que llenar porque es con lo que nosotros nos guiamos después la reinstrucción ustedes la van a estar realizando con su DUI entonces ya no es que tengan que enviar lo que son las tres hojitas sino que con el DUI nosotros podemos estar realizando lo que es la reinscripción ok gracias bueno buenas noches hola buenas noches tengo una duda mi pregunta es termino digamos el módulo 1 para pasar al siguiente módulo yo tendría una evaluación previa para ver si estoy apta a pasar o solamente porque cumplí digamos la cantidad de horas que tuve que haber estado paso automáticamente o tendría que hacer la prueba fíjese que en este caso si usted pasa automáticamente siempre y cuando usted haya cumplido con la asistencia y el trabajo en plataforma y si digamos usted puede realizar lo que es alguna evaluación alguna prueba de nivelación pero esto es digamos para ver si usted va en el nivel que corresponde o si necesita adelantarse un par de niveles ok perfecto gracias bueno hola buenas noches hola buenas noches sí tengo una duda menciona que el link lo enviarán al correo correcto ok ya lo recibí y este intenté ingresar pero para lo que me inscribí no me no me detalla entonces quiere decir que no puedo activar ese link porque no es para lo que yo me inscribí una consulta qué información le digo o sea al menos en el módulo ya le voy a proyectar para que se pueda verificar a qué me refiero ok ok permítame ok vaya aquí no sé qué información fue la que le llegó en este caso en el curso a recibir qué información le llegó disculpe de momento solo me aparece vamos a ver voy a ingresar nuevamente porque me salí ok dice fecha 30 de octubre el horario que tengo y arriba me detalla me detalla MKT creo que es para un curso de marketing que mencionó a un inicio correcto entonces yo no me inscribí para ese curso ah ok comprendo vaya si gusta nos pueden mandar lo que es una capturita verdad de lo que es la información y se la puede mandar a la persona que le notificó la videoconferencia informativa nosotros vamos a estar verificando en ese momento qué fue lo que sucedió para poder solventarle por eso sí no vamos a tener mayor problema ok de acuerdo muchas gracias bueno un gusto bueno vamos sí buenas noches dígame solo tengo una consulta sí por ejemplo en el caso que yo no pudiera asistir a una yo estoy en la universidad verdad y por ejemplo la próxima semana tengo como para pedir permiso para ese día fíjese que los permisos como tales nosotros sí no los tenemos estamos autorizados pero ahí es donde usted puede utilizar al menos este 20% o sea conectarse todos los días a su clase justamente ese día que usted no se pueda conectar verdad tratar de al menos unos 5 10 minutitos conectarse para que esos minutos le cuenten pero en el caso usted no pueda ahí si usted puede hacer uso de sus primeros por así decirlo que es el 10% verdad de inasistencia ah ok gracias bueno hola hola buenas noches saludos Cecilio Valles un gusto logré conectarme me costó conectarme comprendo este yo me he notado en el curso de intermedio módulo 1 parece ok no sé si ya le llegaron lo que son los enlaces dice que solo me solo el link nada más para poder ingresar esta reunión ah ok perfecto en ese caso igual si ahorita no le llega lo que es el enlace nosotros esperamos pues por ser correos a veces cuesta un poquito más pero igual siempre se le va a estar notificando ya sea por medio de correo o por medio de whatsapp el día de mañana ok la clase la clase inicia el lunes correcto la clase inicia el día lunes muy bien yo tengo las 10 o las 9 parece 9 a 10 ok perfecto entonces en ese horario usted tiene que conectar de lunes a jueves en este caso de 9 a 10 de la noche en el módulo que usted ya ha elegido en caso que un día no pudiera conectarme que cómo es la evaluación fíjese que en ese caso si nosotros no tenemos autorizados a dar lo que son permiso verdad para poder faltar a lo que son las clases pero si contamos con al menos el 20% que es lo que yo le hacía mención a una chica anteriormente que digamos son por así decirlo dos días los cuales usted puede faltar a la clase entonces usted tiene que considerar en qué momento usted va a hacer uso de este 20% porque como mínimo es el 80% a la conexión de clases digamos que si yo no estuve en esta clase no hay forma que me pueda conectar a otra clase fíjese que lo único que usted podría hacer es ver lo que es la clase al día siguiente pero rescatar o compensarnos por así decirlo esos 60 minutos que perdió si no se puede yo es primera vez que tengo una clase así en línea digamos que la clase que recibe uno le queda alguno algún archivo ahí o o no fíjese que las clases quedan grabadas y son subidas a la plataforma de aprendizaje para que ustedes las puedan verificar para repasar ¿verdad? correcto este lo que no me recuerdo este curso son continuos ¿hasta cuándo llegan? fíjese que nosotros esperamos poder de aquí a que finalice el año poder brindarles al menos de uno a dos módulos pero en enero estaríamos retomando las clases siempre y cuando nos notifique el INSAPORT muy bien perfecto bueno un gusto estaba viendo por aquí que consultaban si tenemos libros comentarles que contamos con lo que son manuales esos manuales ustedes los van a encontrar dentro de su plataforma de aprendizaje ya se la voy a mostrar en unos momentos y las clases si son de lunes a jueves vamos a continuar rápidamente con lo que es la diapositiva en este caso para poder finalizar ese tema y seguir con lo que son las dudas o consultas que ustedes tengan nos quedamos con lo que son las normas de convivencia en este caso si yo le solicito de su apoyo que para las clases ustedes puedan mantener lo que es el botón de silencio siempre y cuando ustedes no estén participando lo que es la clase la lista de asistencia se va a estar pasando en los primeros minutos de la clase esto quiere decir de que si yo me conecté a las 8 y 20 la teacher o el teacher no va a estar tomando mi asistencia en ese momento sino que probablemente la pase al finalizar la clase pero es importante que ustedes estén presentes en el momento que la persona esté tomando lo que es la asistencia es necesario también que ustedes se conecten a sus clases de Zoom con el nombre completo porque muchas veces a la hora de hacer lo que es el reporte tenemos por ejemplo que Galaxy 50 se conectó pero como yo voy a saber que tiene Galaxy 50 entonces ahí sí necesito que ustedes nos puedan apoyar no sé si todos saben cómo cambiar el nombre sí de mi parte sí sé cambiarlo ya lo cambié porque ok perfecto igual si alguien llegara a tener alguna duda alguna consulta de cómo cambiar el nombre quizás no lo puedan decir en ese momento por la cantidad de personas que somos pero ustedes les pueden hacer mención al teacher o igual a nosotros como soporte técnico nos pueden indicar y nosotros les podríamos apoyar para poder cambiar y colocar el nombre completo según Dewey ¿y ese nombre sale por lo menos en ese Galaxy es según nombre de correo o como tienen ese nombre porque fíjese que muchas veces digamos como que el teléfono ya lo tuviera predeterminado por así decírselos entonces ustedes tienen que cambiarle lo que es el nombre la la configuración por así decirlo bueno por lo menos yo no sé como algo yo creo que sale mi nombre completo porque no tengo idea de que se puede cambiar la configuración fíjese que usted si me sale con su nombre y su apellido en ese caso si no tenemos ningún problema y por aquí verificando si la mayoría salen con su nombre si es que no todos entonces eso es importante verdad como les hago mención porque para la clase si necesitamos nombres completos según doy ok muy amable gracias bueno este jueves es creo que es suelto el día 12 que nos vende o no fíjese que por ser asueto nacional ahí si nosotros no vamos a tener clase y gracias por consultar verdad es importante saber que no podemos perder una clase así por así entonces por indicaciones nos han indicado verdad que la clase del día jueves la vamos a estar tomando el día viernes es la única vez que nosotros vamos a estar teniendo clases el día viernes entonces ahí si solicitarles que sabemos que es asueto el día jueves por lo cual no vamos a tener clase pero el día viernes sí entonces ahí si solicitarles de su apoyo los que se puedan conectar que en este caso yo espero sea la mayoría se estén conectando a lo que son las clases porque si no ahí vamos a estar tomando los primer el primer 10% de inasistencia a la clase hola una consulta dígame este cuántas cuántas clases al mes vienen siendo vienen siendo lo que son 16 clases y de esas 16 clases solo a 2 puede faltar ¿verdad? correcto y si llega a faltar a una tercera ahí sí digamos tendríamos que verificar según el conteo de minutos muchas veces las personas por ejemplo puede que usted se haya conectado a todas sus clases pero si su conexión fue de 30 20 minutos creo que ahí a la hora de hacerle sumatoria si somos conscientes sabemos que no llegamos pero ni al 50% de minutos que nos solicita el INSA por entonces ahí sí ya si digamos usted ha tenido una excelente conexión a clases usted se conectó siempre a sus 60 minutos podríamos verificar ¿verdad? cómo apoyarle siempre y cuando usted también vaya el día con lo que es su plataforma de aprendizaje gracias bueno buenas noches yo tenía una consulta dígame referente a los diplomas al finalizar el módulo usted mencionaba que el correo llegarían al correo ¿verdad? sí entonces referente a eso ¿sólo lo vamos a tener de forma digital o va a poder llegar a nuestras manos así en físico lo que sería el diploma? fíjese que en ese caso usted podría venir a nuestras instalaciones a retirarlo solo solicitarle ¿verdad? que en el dado caso sea así nos pueda notificar de uno a dos días antes porque nosotros muchas veces tenemos que buscar lo que es el diploma verificar que ya esté también en nuestras oficinas para poder brindárselo porque ya nos ha sucedido que tendemos a veces a las personas veinte treinta minutos esperando porque vienen por diplomas quizás son de hace un par de semanas o de hace un par de meses pero los diplomas siempre se lo pueden entregar en físico por eso si no hay ningún problema perfecto excelente muchas gracias bueno un gusto vamos a finalizar ya lo que es la lo que es la perdón la diapositiva buenas noches buenas noches yo quiero hacer una consulta dígame estaba viendo aquí con lo del inicio de sesión en la plataforma de facebook me pide una clave pero no sé cómo pedir esa nueva contraseña porque le piden a uno que ingrese el correo que está registrado pero ingreso a mi correo y la clave que puse para ingresar al Zoom no me dejó ah fíjese que en este caso la clave de Zoom no es la misma no en este caso digamos la clave para la plataforma de aprendizaje es genérica puede probar con la contraseña del 1 al 5 así 1, 2, 3, 4, 5 o del 1 al 8 siempre llevando la secuencia de números vamos a continuar con lo que es las evaluaciones y las tareas de la plataforma de aprendizaje en este momento sí por el momento y en todas las clases es necesario obtener el 80% como mínimo en el promedio de tareas y evaluaciones para poder complementar el curso satisfactoriamente las tareas se encuentran en la plataforma de aprendizaje y se recomienda trabajarlas en ellas justamente después de cada clase esto sí ustedes pueden adelantar el contenido no es necesario que ustedes vayan a la par del teacher por ejemplo siempre y cuando yo tenga el tiempo la disponibilidad yo puedo empezar a adelantar lo que es la plataforma si en algún momento yo hice algún examen por ejemplo de 10 puntos y me saqué 5 yo puedo repetir ese examen no es que ya lo hice una vez y ahí ya terminaron todos mis intentos no ustedes pueden hacer en los exámenes todas las veces que ustedes quieran para poder llegar a la nota a una nota satisfactoria verdad que en este caso tendría que ser arriba del 80% buenas noches buenas noches sí disculpe quisiera saber por favor es primera vez que estoy en este tipo de plataforma ok entonces quisiera saber cómo puedo ingresar digamos para ingresar a la plataforma porque si está lo que dice Zoom pero para ingresar ahí tengo que esperar algún link en especial o sencillamente donde dice Zoom ahí tengo que buscar para ingresar literalmente o tengo que para indicaciones ahorita les voy a mostrar cómo es la activación de la cuenta de la plataforma de aprendizaje les voy a pasar un videíto no es largo son un minuto y medio para que lo podamos verificar ok muchas gracias bueno permítanme buenas noches piense que me intenté ingresar pero la clave no la toma no la toma no la toma no la toma para que puedas hacer. No sé si se logra escuchar lo que es el videíto. Sí, sí se logra. Ok, gracias. Gracias, gracias. Como inglés corporativo, en este día vamos a enseñarte los pasos para que puedas hacer la activación de cuenta para plataforma. Vamos a ingresar a nuestro buscador de Google. Vamos a colocar onlineinglescorporativo.net. Al momento de tenerlo, vamos a darle. Ingresamos a la página de inglés corporativo. Entramos y posteriormente vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a cada uno de los gestores. Vamos a colocar la contraseña genérica, los números del 1 al 8. Damos clic en la barra inferior azul. Vamos a recibir un mensaje, el cual nos va a enviar un correo electrónico siempre a su correo personal para que podamos hacer la activación. Ingresamos al correo electrónico personal. Vamos a buscar el correo que han recibido de parte de nosotros. Si no lo tienen en su bandeja principal, pueden verificar en la bandeja de spam. De no ser así, se pueden contactar con la parte de soporte técnico de inglés corporativo. Ingresamos al correo electrónico y vamos a presionar la tecla de activación de cuenta. Esperamos. Ingresamos nuevamente a la página colocando el correo personal de cada uno de ustedes. Y de igual manera la contraseña genérica. Damos clic en la barra azul. Y así es como ustedes han hecho su activación para cuenta en plataforma. Ese correo, ese video, perdón, lo van a subir a la plataforma, lo van a enviar el link para volverlo a ver más detenidamente, para poder hacer mejor la inscripción. Comentarle que sí. Ah, correcto. El videíto va en el correo electrónico para que ustedes lo puedan visualizar. De igual forma va a ir mañana en lo que es la notificación de clases por medio de WhatsApp. Muchas gracias. Bueno. Buenas noches. Yo le doy los pasos juntamente con usted, pero no. No se puede. Ajá, no se puede. Ok, perfecto. En ese caso, igual, nosotros vamos a estar verificando en ese momento qué es lo que está pasando con lo que son las cuentas, pero nosotros les vamos a estar resolviendo y de igual forma, a la hora de que se lo ratifique por medio de WhatsApp, yo espero ya todos puedan ingresar a lo que es su plataforma de aprendizaje. Ok, gracias. Bueno. Vamos a finalizar hoy, sí, lo que es la diapositiva. Solo pregúntame. Vaya, comentarles que la plataforma de aprendizaje a la hora de ingresar, ya vamos a ingresar a una plataforma, pero sí necesito que sí le pueden tomar captura cómo se trabaja la plataforma de aprendizaje, al menos la de inglés, la de marketing y Excel es similar en trabajo de plataforma, pero la plataforma de inglés sí es la que está un poquito más pesada, por así decirlo, pero no es un trabajo imposible. La semana 1, que en este caso sería la semana del 30 de octubre al viernes 3 de noviembre, vamos a estar trabajando lo que es la sección 1 y la sección 2 de la plataforma de aprendizaje. Se los estoy haciendo mención en este momento porque eso quiere decir que nosotros entre día jueves y día viernes vamos a estar realizando la actualización de notas. Entonces, aquí sí es para que ustedes lo tengan presente que, como les hacía mención, del 30 de octubre al 5, perdón, al 3 de noviembre, ustedes tienen que estar realizando la sección 1 y sección 2. En este caso, con la semana 2, estaríamos realizando lo que es la sección 3 y el examen de medio curso. Esta semana 2 sería la semana del 6 de noviembre al 9 de noviembre. Entonces, aquí sí, como ustedes pueden ir verificando, casi que son dos secciones por semana las que ustedes tienen que ir realizando. Como les hacía mención, ustedes pueden adelantar para que al llegar la semana 4, ustedes no tengan que complementar lo que es la plataforma de aprendizaje toda en un solo día. Vamos a continuar con lo que es la semana 3, que en este caso sería la semana del 13 de noviembre al 16 de noviembre. Estaríamos haciendo la sección 4 y para finalizar el curso como tal, que en este caso sería la semana 4, estaríamos realizando sección 5 y examen final. Y esta semana sería la del 20 de noviembre al 23 de noviembre. Esto siempre y cuando nosotros no tengamos que realizar algún tipo de reprogramación de clases. Por eso mismo es de que la semana 1 nosotros vamos a estar compensando, por así decirlo, lo que es la clase del 2 de noviembre, que es asueto nacional. Los diplomas van a ser entregados y les van a estar mandando por lo que es el correo electrónico y ustedes los pueden venir a retirar a nuestras oficinas. Nuestras oficinas están ubicadas, ¿verdad?, en lo que es la Colonia Escalón. Nosotros les podemos mandar la dirección por si en algún momento ustedes después andan de paso, pueden venir por lo que son los documentos siempre y cuando nos notifiquen al menos un día antes para poder nosotros tenerlo ya listo, ¿verdad?, para cuando ustedes vengan a nuestras oficinas. Les voy a mostrar rápidamente lo que es la plataforma de aprendizaje para que ustedes la puedan verificar, puedan verla antes de porque sé que, ¿verdad?, estamos teniendo un par de problemitas a la hora de ingresar. Disculpe, ¿qué dijo? ¿Qué era lo que podíamos pasar a retirar? Lo que son los diplomas. Esto siempre y cuando ustedes hayan cumplido con lo que es el módulo, el 80% en clases y el 80% en plataforma de aprendizaje. Y es un diploma por cada módulo. Así es. Ah, ok. Bueno, en este caso. Estas secciones que dicen, perdón, perdón. Estas secciones que dicen ahí en la esquina abajo, es sección 1, sección 2, sección 3, sección 4 y sección 5, ¿verdad? Correcto. La sección 1 corresponde a toda una semana, ¿verdad? Sería sección 1 y sección 2. Esta es la primera semana, esta es la segunda semana, esta es la tercera semana y esta es la cuarta semana. Exacto. Si se fijan, la plataforma no está tan complicada, está dividida por sus secciones y ya les voy a volver a poner lo que es la imagen para que ustedes les puedan tomar captura. De igual forma, nosotros se las vamos a estar enviando a su grupo de WhatsApp, por eso es necesario que ustedes puedan ingresar desde ya a los grupos y de igual forma, por ahí va a estar lo que es el teacher para apoyarles en cualquier duda o cualquier consulta y nosotros les vamos a estar notificando cómo se trabaja su plataforma de aprendizaje. Vamos a entrar a una plataforma. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Así como yo que ya hice el módulo 1, me dieron diploma, ¿tendría que volver a hacer el módulo 1 o módulo 2? Fíjese que en este caso usted está inscrita, perdón, ¿para qué curso? ¿Inglés me dijeron a mí? Perfecto. En este caso usted está inscrita para inglés principiante 1. Ajá. Entonces no hubiera problema. No, le consulto. Buen chiste, buen chiste. No sé realmente para qué nivel de inglés está inscrita. No me recuerdo, fíjese. Pero no hubiera problema que lo volviera a hacer, o sea, para mí mejor, ¿verdad? Me gustaría repasar. Sí. Perfecto, vaya, fíjese que ahorita igual, tenemos aquí unos compañeros de lo que son soportes técnicos y nosotros esperamos pues le puedan estar apoyando y verificando en lo que es, cuál es su módulo. Si pudiera mandarle un mensajito ahorita, todos lo van a estar viendo, pero ellos le van a estar contestando a usted en privado para que me le puedan apoyar con lo que es el módulo. Está bien, gracias. Bueno, vaya, les voy a mostrar rápidamente. Lo mismo me sucede a mí que ya le cursé el módulo 1 y me metí a la plataforma y me sale todo contestado. Ah, comprendo, vaya. En este caso es porque probablemente usted vaya para el módulo 2, tenemos que verificar eso, que en efecto sea así, pero los accesos para la plataforma de aprendizaje, por ejemplo, usted se inscribió al módulo 2, usted no lo va a poder ver en este momento, usted lo va a poder visualizar hasta el día sábado, a más tardar al mediodía. Pero yo me inscribí en el módulo 1. Vaya, si gusta, ahorita nosotros vamos a estar verificando para corroborar, ¿verdad? Que no vaya a haber ningún problema porque sí Insta for Sabe lleva registros, entonces no vaya a ser que vaya a haber algún detallito, pero ahorita nosotros vamos a estar verificando. Bueno, gracias. Bueno, así es nuestra plataforma de aprendizaje para mostrárselas. Hay un par de personitas, creo que la mayoría somos nuevos, entonces estos son videos complementarios, estos son videos completamente de inglés corporativo y los ejercicios que ustedes van a ir realizando son los que tengan la imagen del lapicito. Ahí sí los demás van a ser, por así decirse, los foros, pero los que le van a contabilizar en la nota de la plataforma van a hacer estos ejercicios. Si se fijan, no es un ejercicio pesado, no es un ejercicio de 20 preguntas, es un ejercicio para ir empezando a ver de esta plataforma desde un básico 1. Entonces, dígame. Fíjese que en el correo que a mí me mandaron, abajo del código del grupo me aparece el grupo de WhatsApp, le di clic al link y me manda mi WhatsApp, ¿verdad? Pero no me carga ningún grupo. Ah, ok. En ese caso, si gusta, podemos esperar a que el día de mañana se le notifique, ¿verdad? Por medio de WhatsApp, esperamos ahí si le pueda dar clic y e ingresar al grupo de WhatsApp, pero igual, si pudiera mandarle un mensajito a la chica que le notificó, perdón, la videoconferencia informativa, se lo agradecería para poder verificar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a ir continuando para ya ir cerrando lo que es la plataforma y como les hacía mención, todos los lapicitos son los ejercicios. Si se fijan, algunos ejercicios son de que ustedes van a ir complementando, otros son de selección múltiple. Aquí es de que ustedes tengan que escuchar un audio. Entonces, la plataforma es bastante dinámica, no es una plataforma pesada. Esta plataforma está diseñada para que ustedes la puedan trabajar justamente en lo que es todo el módulo, por eso es de que se ha distribuido de la forma que yo les mostraba. Se lo voy a volver a proyectar por si alguna personita no pudo tomar la captura, pero sí es importante que la podamos trabajar de la siguiente forma. Semana 1, sección 1 y sección 2. Semana 2, sección 3 y examen medio. Semana 3, sección 4. Semana 4, sección 5 y examen final. ¿Esta imagen? Me imagino que al final de cada clase vamos a rellenar alguna de las secciones que tienen el lapicito, ¿verdad? O las podemos rellenar todas en un día. Fíjese que se pueden rellenar todas en un día. Ahí sí ya depende de cada persona cómo es que va a ir avanzando en la plataforma de aprendizaje. Este es un esquema que nosotros le estamos dando, pero, por ejemplo, si usted la semana 1 puede completar sección 1, sección 2 y sección 3, eso es mejor para usted porque al finalizar el módulo usted va a tener ya completa lo que es su plataforma y ya no se va a estar preocupando. Ah, ok. Gracias. Bueno. Hola, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Al concluir el módulo, el número 1, cuando se inicia nuestro módulo, es el mismo profesor que nos dio, cambian cada vez que el módulo va cursando. Fíjese que ahí sí puede variar. Muchas veces puede que el mismo facilitador usted lo tenga 2, 3 módulos, pero puede que el facilitador usted lo tenga un solo módulo y de ahí quizás usted lo vuelva a ver hasta pasar 3, 4 módulos, pero la distribución de profesores sí ya queda en manos del INSA. Ahí sí nosotros sí ya no le podría yo prometer, por ejemplo, dejarle a una misma facilitadora o un mismo facilitador 3 módulos, porque a veces se nos es complicado, pero sí podríamos, por así decirlo, hacer mención en el INSA porque nos puedan apoyar, dejando un facilitador y que ellos lo puedan tomar a consideración. No, yo creo que lo mejor sería así rotar. Ir cambiando, sí. Sí, porque así dependiendo la metodología y la forma de hablar, se desarrolla más el oído. Correcto, sí. Por eso era la consulta. Sí, muchas veces sí, siempre, casi siempre se rotan los profesores, por eso mismo que usted me hace mención. Muchas veces nos acostumbramos a una sola persona y cuando viene otra sí sentimos el cambio un poco brusco. Bueno, vamos a hacer un... ¿Sí? La diapositiva anterior puede poner. Claro. Yo estaba escuchando los enlaces, pero ahorita que me metí al correo y lo que me mandaron al WhatsApp, que fue lo de la unión de Zoom, en este momento aparecen los enlaces de la plataforma que ustedes están mencionando o varios han estado mencionando. Fíjense que el enlace para unirse a esta videoconferencia sí era, por así decirlo, un único enlace. Unos enlaces que están haciendo mención los compañeros es porque ya les empezaron a llegar a sus correos, pero por ser correo a veces es un poco lento, puede que le haya llegado a la mitad, a un par, pero él estará en la espera. Si en el dado caso a usted no le llegara, por así decirlo, en lo que va a la noche, el día de mañana nosotros le vamos a estar notificando por medio de WhatsApp y ahí nos puede hacer mención para verificar si hay algún error en su correo electrónico. Correcto. Gracias. Bueno, vamos a hacer un recordatorio rápidamente. Si necesitan que le vuelva a poner esta diapositiva, ustedes me lo hacen saber. En este caso, el recordatorio es lo que hemos venido mencionando casi que toda la videoconferencia informativa, que es la conexión a la clase. En este caso, la conexión a la clase debe ser diaria. Por favor, solicitarles de su apoyo que no se nos vayan a dar de baja, verdad, el primer día, porque tiende a pasar eso. Recuerden que ustedes han adquirido, perdón, un compromiso de las clases. Entonces, sí necesitamos que ustedes lo puedan cumplir. Si por X o Y motivo ustedes no pueden continuar con el módulo, ustedes se pueden dar de baja. Cuando este módulo ya haya finalizado, que como les hacía mención, sería ya por el 23 de noviembre. Entonces, desde ese momento, ahorita, ya nadie se puede dar de baja. Nadie nos puede dejar como abandonado el curso, porque, como les hago mención, es un compromiso que todos hemos adquirido. El cumplimiento a la conexión de las clases, como mínimo debe de ser del 80%. Cada minuto va a ser contabilizado. Ahí sí, no se vayan a sorprender si yo me conecté 10 minutos a la clase, que me vayan a estar llamando al día siguiente, porque las llamadas a las personitas que no se han conectado, sí son diarias. Por ejemplo, si yo me conecté 10 minutos a mi clase, obviamente me van a llamar para verificar qué fue lo que pasó con los otros 50 minutos. Entonces, ahí sí es importante que tanto ustedes sean conscientes en qué momento van a estar usando el 20% de poder faltar a las clases. Como hacía mención una chica por aquí, es algo importante, es un examen, pero nosotros no podemos darle los permisos, ¿verdad? Ahí sí ya es opcional, en el momento que vayan a estar usando el otro 20% para poder faltar a lo que son las clases. El trabajo mínimo en la plataforma de aprendizaje, el Insta4 lo deja en el 80%, pero si ustedes pueden realizar la plataforma a un 90% o a un 100%, eso es beneficioso para ustedes también. Recuerden que tanto conectividad a las clases como plataforma van de la mano. Si yo culminé mi plataforma, pero no me conecté, como el mínimo por ciento, que en este caso sería el 80%, es como que yo no haya realizado la plataforma y viceversa. Si yo me conecté a la clase, pero no termino mi plataforma de aprendizaje, es como que nunca me haya conectado. Aquí los dos temas van de la mano, conectividad a tanto plataforma. Entonces, sí necesito que le hagan bastante énfasis. Si en el momento o, por ejemplo, el día sábado ustedes todavía no pueden acceder a su plataforma de aprendizaje, nosotros vamos a estar para apoyarles todo el día de mañana y todo el día sábado para poder apoyarles con la activación de la cuenta. Muchas cuentas ya van a estar activas, nosotros esperamos sea la mayoría, pero con los que no, igual se les va a estar apoyando. Y recordarles que hasta el día sábado ustedes van a poder ver el módulo en su plataforma de aprendizaje. Si yo ya accedí a mi plataforma, pero dice que no soy inscrito a ningún curso, no se aflijan, esto es normal porque aún no se les ha dado el acceso al módulo. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Esos son los temas más importantes que lo que es la videoconferencia informativa. Hasta el momento todo claro. Muchas gracias. Ok, gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero espero todo les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, alguna consulta, ustedes me la pueden hacer en ese momento. O si no, nosotros les vamos a estar apoyando el día de mañana por medio del WhatsApp. Muchas gracias, ahí estaremos pendientes. Yo tengo una duda. Dígame. Sea muy amable, buenas noches. Un gusto, buenas noches. Usted mencionaba, perdón, que para ingresar a la plataforma íbamos a poner el correo personal y la contraseña iba a ser del 1 al 8. Bueno, eso mencionaba el video. Correcto. Habrá una forma para cambiarle la contraseña o esa misma será. Y si es el mismo link que vamos a estar ocupando siempre del que nos acaban de enviar el correo. O nos van a estar enviando actualizados. Fíjese que el link, al menos para Zoom, sí se les va a estar enviando cada mes. Entonces, esto es por módulo, pero el link para trabajar lo que es la plataforma de aprendizaje va a ser el mismo. Así sea que ustedes estén en inglés, Excel o marketing, siempre van a acceder al mismo enlace. Y la cuenta, usted le puede cambiar la contraseña, pero nosotros les recomendamos que no. Muchas veces se nos olvida y las cuentas se bloquean. Entonces, a veces nos toca hacer cambio de cuentas y eso quiere decir que ustedes quizás perdieron el progreso que ustedes llevaron en su cuenta pasada. Entonces, sí, usted puede dejarle la contraseña del 1 al 5 o del 1 al 8, sería lo mejor para nosotros poder apoyarle siempre por cualquier detallito, ¿verdad? Hola, Lick. A ver si comprendí. Dígame. A ver si comprendí. En cada vez que entremos a la plataforma, siempre tenemos que introducir la contraseña que usted nos indica, que es genérica. O tenemos que entrar siempre con el link que en este día se nos ha proporcionado. Fíjese que este momento se le ha proporcionado el enlace de Zoom y enlace a la plataforma de aprendizaje. Si estamos hablando del tema de la plataforma de aprendizaje, siempre van a entrar con el mismo enlace. Ese es como el enlace con el cual usted puede iniciar sesión. Si en algún momento usted puede guardar, muchas veces los teléfonos o las computadoras tienen como para guardar la contraseña ya predeterminada, ¿verdad? Usted lo puede hacer y usted simplemente accede y ya tiene, pues, acceso, ¿verdad? A su plataforma de aprendizaje. ¿Y eso es en todo el módulo o no? Sí, eso es en todo el módulo. Ok, muchas gracias. Bueno, un gusto. Igual, si no tienen ninguna duda o consulta, vamos a ir finalizando ya para poder, pues, dejarlo que ustedes puedan realizar sus actividades. Muchísimas gracias por haberse conectado. Cualquier duda, cualquier consulta que quizás no les surge en este momento, pero sí al finalizar la videoconferencia, nos la pueden hacer por medio del WhatsApp que se les notificó la videoconferencia informativa. Muchas gracias. Que pasen buenas noches. Bueno, buenas noches. Pase un feliz noche. Buenas noches. Adiós. Feliz noche. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.